Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Picolegio. Hoy vamos a estar hablando sobre los discos de pícolo. Considero que es muy importante tener en nuestra biblioteca contar con discos de pícolo porque ellos son una referencia demasiado importante, sobre todo para un repertorio difícil de abordar como puede ser el contemporáneo. Pero más allá de eso, un disco puede aclararnos dudas que tengamos en sitios sobre respirar, dudas que tengamos sobre notas, que no sabemos si es tal o cual. Y luego, otra de las partes más importantes que yo considero que puede haber en un disco es la parte del cancionero del disco, o sea, los libritos que traen los discos. A veces tienen datos muy importantes, datos interesantes sobre la obra o el compositor que no fácilmente conseguimos o que no están aún disponibles en internet. Y bueno, hay otros discos que sí están un poco vacíos. Sin embargo, son muchas las ventajas que veo de tener discos. En este video voy a compartir algunos de los que tengo y también considero que es importante escuchar y saber como un poco a quién tengo como referencia, a quién de repente siento que me parezco. O sea, mi sonido se parece un poco a tal o yo articulo parecido a tal o me gustaría lograr esto que escuché en este picolista que yo sinceramente no tengo, que yo honestamente no he logrado, pero él es mi referencia para lograrlo. Entonces, esas son las ventajas que veo de tener los discos, de escuchar los discos y de, sí, un poco analizarlo meticulosamente. Y bueno, vamos a comenzar con este disco de Kay Prestia Shop. Bueno, en él grabó muchísima música importante, casi toda, de compositores norteamericanos. Ella fue ganadora del Piccolo Artist, es una gran picolista y la verdad lo disfruté mucho. Me gustó sobre todo esta obra llamada Desplazamiento, súper difícil, de Martin Kennedy. Timeless se titula el disco, o sea, como la obra de Ken Benchurff. Luego quisiera compartir este disco del Maestro Verhaien, es con banda, Los colores del viento, se llama. El Maestro Verhaien tiene muchos más discos, yo solo tengo este de él, pero la verdad, ah, graba flaut y piccolo, además, en este disco. Y pues también se los recomiendo, ya hemos hablado muchas veces de él como picolista, como maestro, y creo que es una gran referencia que tenemos hoy sobre el piccolo. Luego les mostré este disco en el video del repertorio para piccolo y guitarra, es de Lior Eitan. La verdad, este piccolista a mí me parece maravilloso, genial, además me han dicho que es una gran persona. Luego tengo estos dos discos del Maestro Maxanti. Tiene repertorio variado, tanto de compositores europeos como de compositores americanos, la verdad, está súper bien. También me gusta que el Maestro Maxanti ha desarrollado con Alessandro Cavicchi un repertorio también maravilloso para el piccolo, porque ese compositor, pues a mí en lo particular, me gusta, me parece fresco, me encanta toda esa parte de la armonía moderna, cercana al jazz, y pues también se los recomiendo muchísimo. También tengo los discos de Gudrun. Gudrun, para mí, es también una gran referencia como mujer en el piccolo, ella es maravillosa, y pues aquí está el concierto Barry McKean, un concierto tan hermoso, y pues también grabó de Daniel Dorff, y grabó Vivaldi. En cada disco hay un Vivaldi. Me encanta, también en este disco hizo música de cámara, porque tiene el concertino de Alan Stephenson, y tiene el Schulhof y el Waterhouse, entonces me encantó mucho este disco. Luego tengo estos dos discos de Matcha, él también es un picolista muy reconocido de Eslovenia, y también me ha gustado que ha desarrollado muchísimo repertorio con compositores eslovenos. Entonces, particularmente, como les comenté en algún otro video, me encanta esa música, no sé por qué, he tocado algunas, y también recomiendo que tengan estos discos como referencia para escuchar, sobre todo esas duplas, esas duplas que se han hecho entre compositor e intérprete, porque quiere decir que estas referencias están muy cercanas, o podrían estar muy cercanas a lo que el compositor realmente quiso. Luego tengo este disco de Sartre. Sartre también ha sido la musa de Martin Amlin, quien también nos ha desarrollado muchísimo repertorio para pícolos, y pues Sartre también es una gran picolista y una gran persona. Luego está el picolista que más, ha grabado discos. Yo solo tengo tres discos del Maestro Boma Diez, pero realmente el Maestro sobrepasa los 30 discos. Me gusta mucho, en particular, este disco. Me parece, de los que tengo, que quizás es más importante, porque, guau, aquí está la referencia contemporánea de Dona Toni, Luis de Pablo, Stockhausen, tantos compositores que realmente a veces uno tiene la partitura y no sabe ni siquiera cómo abordarla. Entonces, me parece muy importante este disco, Mosaico, el piccolo del siglo. Por último, pero no menos importante, tengo este disco, que es de Paco Barocz. No sé si es su última producción o su primera, pero la verdad, está genial, me encantó. El disco tiene mucho de amor a la patria. Es un disco de puro repertorio español, regional, que él adaptó junto con el pianista. La verdad, quiero felicitarte desde aquí. El disco no es música, es poesía. Está increíble, me encantó, me encantó, me encantó, me dio, no sé, paz. La verdad, lo disfruté muchísimo y pues qué bien. O sea, felicito a todas estas personas que han hecho discos. Yo soy un poco reace, un poco renuente. Creo que ahora hay otras plataformas. Creo que a veces uno puede arrepentirse de cómo tocó algo, que como todo, vas evolucionando y lo vas tocando de otra manera. Pero la verdad, estos discos son nuestra referencia. Son la referencia del presente y son la referencia del mañana. Qué importante es hacer un buen disco. Qué importante es registrar un repertorio que quede a la altura, que nos sintamos orgullosos a pesar de que nuestras ideas van cambiando y nuestra manera de tocar va cambiando. Los felicito a todos, los admiro a todos. Todos forman parte de mis grandes referencias en el Piccolo. Y pues espero que les haya gustado mucho el video. Sé que me faltan muchos discos de Piccolo. Seguiré estando pendiente de comprarlos y de escucharlos y de disfrutarlos. De irme evaluando también, autoevaluando qué tengo, qué me falta, qué no hago, qué hago bien, qué hago mal. Eso es algo que va a existir siempre. El estudio es infinito. Buscar nuestro perfeccionamiento también. Y bueno, nada, espero que hayan disfrutado mucho el video. Gracias por estar aquí. Nos vemos en una próxima entrega de Picolegio.